Soy yo, Peter Parker El que se cae en el parque Ha cambiado mucho aquel joven a que picó un araña Es verdad La ciudad es muy segura ¿Sabes? Escúchame No maté a tu padre Escúchame Concha tu madre No maté a tu padre Piso matársela Y se mató al intentarlo Que mierda weón ¿Qué? Eso de verdad pasó bien en la película Es como una soja para atender a un huevón Después de esto Tuvo una reconciliación entre Harry y Peter Oye, veamos el juego en la cocina Tengo hambre Comete eso ¿Viste eso? No Esa cara weón Parece que se indica la cage Si, eres muy avi Si Uy, uy, uy No era tan avi weón Si, eres muy avi Atrapala Si, eres muy avi Uy, el porón arenoso No se puede poner a más volumen weón Ahí está todo al máximo weón ¿Dónde? Hacerte daño Colón a reír Ahí weón ¿Quién eres? Johnny señor, Johnny me las lavó ¿Quién? ¡Guau! ¡Qué pendejo! ¡Marker! ¡Llegas tarde! ¿Te acordás? Estaba cagando, señor Jameson. Creo que me corresponde. Tú quieres trabajo y tú quieres trabajo. ¿Quieren saber qué quiero yo? El hombre araña con las manos en la chota. Pegajoso. El que me traiga eso tiene trabajo. Jamás la conseguirás. ¿Eso crees? Tres y veintiocho de la madrugada. ¡Qué mierda, weón! ¿Quién necesita esto, weón? Precioso. Me gusta tu nuevo traje. Es lo que necesito para deshacerme de Parker. Hazme algo con tus telarañas. ¿Qué tal eso? ¿Qué tal eso? ¿Aló? Parker, soy el Dr. Connors. Ah, Dr. Mary Connors. Dr. Connors. Ah, Dr. Mary Connors. Puto de mierda. Vaya espécimen que dejaste, Parker. Su química es similar a la de la mierda. Ja, 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 ja. ¿Qué fue, weón? Más silencia. ¿Puede ser que se llena la vecindad? ¿Puede ser, pa? ¿Qué? ¿Puede ser que se llena la vecindad? ¿Qué? ¿Puede ser que se llena la vecindad? Coco estaba duradísimo. Perfectamente. Pues venga. Vamos a ver. Papa, tú ve mirando tranquilamente. Sí. Pues venga. Su, papa. Esto es un escándalo. Ah, este es el, poniendo a prueba, el A-Tracker. Estamos viendo lo que el señor ve. Papa, tú concentrado viendo el vídeo. Sí, sí, ya me lo estoy mirando ya. Hostia. Ay, no le digo nada. Qué pendejo, weón. ¿Qué es esta redonda? No, esto es una cosa de... Es una cosa de la capturadora de pantalla, no te preocupes. Buah, esta... Esta... Es que se me va el sol. Vale, si hay una cosa, si ves como un círculo, esto no pasa nada. Esto es de la capturadora de pantalla, no te preocupes. Sí, no, no. ¿Qué destacarías de esta imagen? Hombre, qué cojo. Tiene unas pechorindas impresionantes. Estoy bien, goberto. Tiene cara de buena, Angel, hijo mío. Sí, 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 sí. Te veo buena mucha. Sí, 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 sí. Eso es lo peor, weón. ¿Qué haces tú ahí? ¡Oh! ¡Coño! ¡No! ¡No! Suerte que no se me está viendo a mí porque sería rarica. ¿Ahora que estoy libre? ¿Pero esto qué es? Bueno, pues está bailando un poquito. No, pero coño, baila sentada. ¡Joder! Levántate, niña, que eres cantulota también. ¡No! ¡No! ¿Cómo se llama este? ¡Pantadón! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 La teñé entiendo, creo el tío. Pero tú te vayas por ejemplo las figuritas del Pikachu de al lado, ¿no? El Pikachu sí, a bueno. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Péntrate un poco. Mira un poco... Me como no entiendo cómo se entregan, ¿cómo se enteran de eso? ¿Qué Pikachu? Están ahí. ¡Papá, vamos! ¡Canemón es Pokémon! ¡Oh! ¡No, necesito esto, weón! ¡Age Tracker! Descargar El Ace Tracker ¿Qué estás tirando? Ace Tracker Hace dos años Ahora sí No, pero si esta es nueva Que creo que es la sexta chica Papá, no, aquí no Papá, aparta, aparta aquí Las espadas, las espadas Ya está, pues bueno Esta es chica Cuando veo a mi crush ¿Cómo me veo? ¿Te puedo romper bien el orto, mamasa? No mames Ah, este soy yo, ah Este soy yo Oye, weón, esta huevada Duele como mí, como, de verdad Duele un huevo, weón A mí siempre me dieron miedo porque mi abuela tenía uno de esos Y me acuerdo que una vez No sé si fue un tío o un primo Que se agarró, ojo, se agarró el dedo gorda, weón Y toda esta parte de aquí le quedó moradazo Pero horrible, weón Y de hecho una vez Mi hermano una vez dice que trabajaba No sé, en un restaurante Creo que una fuente de soda Y dice que una vez Encontraron Caquita de rata Por la, abajo del Donde va la tubería No sé, donde hay un montón de mierda Y dejaron Como eso Esas trampas Pero más grandes Dejaron eso Por si acaso Por si era más grande Y weón Al día siguiente regresaron Y encontraron la rata muerta Pero esa hueva Lo había cerrado tan fuerte Weón Que había salido Como que Disparaba la sangre De la rata Que horrible, weón Me contó No es un dióscope Y también ¡Vale! ¡Suscríbete!